Yo sé Déjame sentirte en mi habitación Nena te prometo vas a pasarla mejor Déjame sentirte que ya no hay razón Como yo te beso nadie te lo hace mi amor Déjame sentirte en mi habitación Nena te prometo vas a pasarla mejor Déjame sentirte que ya no hay razón Como yo te beso nadie te lo hace mi amor En un hilo tú me tienes Pero lo que sé que eso a ti te va y te viene Ya basta de jugar o dame tu amor No debes dudar de lo que hay entre los dos Hay una fiesta en mi casa No cae la noche y tú no me abrazas Te llevo a la luna sin la NASA Haremos travesura y veremos lo que pasa Vente aquí conmigo porque si no me la bajas Cuando estamos juntos el mundo se nos detiene Hacemos todo lo que es bueno y lo que conviene Y yo te entretengo y tú también me lo detienes Como yo me niego esa boquita que tú tienes Y yo la conocí cuando era una niña Y ahora que creció me pega como piña Y a todos los hombres le regalan rosas Aprendió maldades y unas cuantas cosas Déjame sentirte en mi habitación Nena te prometo vas a pasarla mejor Déjame sentirte que ya no hay razón Déjame sentirte en mi habitación Nena te prometo vas a pasarla mejor Déjame sentirte que ya no hay razón Como yo te beso nadie te lo hace mi amor En un hilo tú me tienes Pero lo que sé es que eso a ti te va y te viene Ya basta de jugar o dame tu amor No debes dudar de lo que hay entre los dos Hay una fiesta en mi casa No cae la noche y tú no me abrazas Te llevo a la luna sin la NASA Haremos travesura y veremos lo que pasa Vente aquí conmigo porque si no me la bajas Cuando estamos juntos el mundo se nos detiene Hacemos todo lo que es bueno y lo que conviene Y yo te entretengo y tú también me lo detienes Como yo me niego esa boquita que tú tienes Y yo la conocí cuando era una niña Y ahora que creció me pega como piña Y a todos los hombres le regalan rosas Aprendió maldades y unas cuantas cosas Pero hoy Te canto para ti No, déjame sentirte Oh no En mi habitación No, déjame sentirte En mi habitación Nena te prometo Vas a pasarla mejor Lloro por ti Porque no forma de dejarme de ti Y en la radio están tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo La lluvia cae tan fuerte Que te recuerdo y me pongo demente No, no vaya presumiendo No, que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor No, no vaya presumiendo No, que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor Tus padres no me asientan en casa Y yo no aguanto el deseo de tenerte otra vez Tu caricias y tu cuerpo me llaman Y no lo pensaré Por tu ventana entraré Lloro por ti Soñando que lo nuestro puede seguir Lloro por ti Porque no forma de olvidarme de ti Lloro por ti Soñando que lo nuestro puede seguir Lloro por ti Porque no forma de olvidarme de ti No, no vaya presumiendo No, que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor No vaya presumiendo No, que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor Lloro por ti Soñando que lo nuestro puede seguir Lloro por ti Porque no forma de olvidarme de ti Lloro por ti Soñando que lo nuestro puede seguir Lloro por ti Porque no forma de olvidarme de ti Y en la radio están tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo La lluvia cae tan fuerte Que te recuerdo y me pongo demente No, no vaya presumiendo No, que me ha robado el corazón No, que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada No, que me ha robado el corazón No, que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Hoy pierdo la esperanza Si no estás tú Siento que nada falta Cuando estás tú Por siempre tú serás Mi sol, mi luz Aquí voy a esperarte Antes que se haga tarde Hoy solo te pido Que vuelvas conmigo Porque estoy perdido En este vacío No, aquí estoy Ya me ves Suplicando un perdón Si en verdad te fallé Nunca fue mi intención Cúpame, entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca Por favor Que difícil descubrir El vacío en tu mirar Lo de arriba que le incendió Sobrenatural Escondida en un rincón Con el mundo del revés Todo es culpa de mi estupidez Y no sé si tiene sentido Si dejaré echarlo al olvido O hacerle caso al corazón Hoy pierdo la esperanza Si no estás tú Siento que nada falta Cuando estés tú Por siempre tú serás Mi sol, mi luz Aquí voy a esperarte Antes que se haga tarde Hoy solo te pido Que vuelvas conmigo Porque estoy perdido En este vacío No, aquí estoy Ya me ves Suplicando un perdón Si en verdad te fallé Nunca fue mi intención Cúpame, entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas Nunca por favor Que difícil descubrir El vacío en tu mirar Lo de arriba que le incendió Sobrenatural Escondida en un rincón Con el mundo del revés Todo es culpa de mi estupidez El David El David Y tú sabes que no quiero perderte Si tú sabes que no quiero perderte Este amor es tan fuerte Cuando estés tú Cuando estés tú Ya siempre tú serás Desde la noche Y volveré a tocarte Y tú Antes que se agrande Para ti Per David Per David Dime en la cama Todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quieras Solo como quieras Ya voy plantando mi bandera Solo como quieras Ya voy plantando mi bandera Tú eres el imán Y yo soy el metal Me voy acercando Y ya voy armando el plan Ya me está gustando Más de lo normal Todos mis sentidos Que me van pidiendo más Quiero respirar tu cuello despacito No Yeah Deja que te diga cosas al oído Uh Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quieras Si te pido un beso Ven dámelo Llevo tanto tiempo intentándolo Y yo sé muy bien que es tu corazón Cuando tú conmigo hace bombón Ven prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa y yo me quiero dar el viaje Empecemos lento y después salvaje Oh, 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 oh Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quieras Cuando quieras volver No creo que estaré Ahí esperándote Y si te vuelvo a ver Contigo yo me siento como el sol en el cielo Contigo el universo me parece pequeño Contigo hasta la calma se convierte en deseo Contigo me doy cuenta de la suerte que tengo Ay como extraño tus ojos que iluminan Las cosas que al oído me decías Tus labios eran poesía Ven mami pégate Dale devórame Sudaos piel con piel Hasta el amanecer Ven mami pégate Dale devórame Sudaos piel con piel Hasta el amanecer Si te preguntas en la cama ¿Quién te puede complacer? Estás solita, bien solita y no sabes qué hacer Pues te digo una cosa pa' que puedas entender Guardarte la receta pa' que puedas encender Déjate llevar Donde nadie nos vaya a pillar Porque con esa forma de bailar Tanto roce que ya no puedo aguantar Déjate llevar Cuéntate un instinto animal Desde que te puse a pensar Tu imaginación puse a volar Te gusta pegar tu cadera a mí Te gusta y así poderlo sentir Te gusta corromper mi mente Es el momento y el lugar donde voy a tenerte Ven mami pégate Dale devórame Sudaos piel con piel Hasta el amanecer Ven mami pégate Dale devórame Sudaos piel con piel Hasta el amanecer Si te preguntas en la cama ¿Quién te puede complacer? Estás solita, bien solita y no sabes qué hacer Pues te digo una cosa pa' que puedas entender Guardarte la receta pa' que puedas encender Déjate llevar Donde nadie nos vaya a pillar Porque con esa forma de bailar Tanto roce que ya no puedo aguantar Déjate llevar Suelta tu instinto animal Pensé que te puse a pensar Con tu imaginación puse a volar Guardadavid Te encanta para ti Oh no Tampéate Oh no Guardadavid Oh no A sangre fría No Guardadavid Triste la noche si no estás Es que hoy no puedo más Te fuiste antes de tiempo Sin hablar, sin explicar Y es que no aguanto más vivir así Devuélveme el tiempo que perdí Y aunque yo te amé sin razón A sangre fría A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría Con la destreza de un buen francotirador A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías Me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte Pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes Cuando intentamos arreglar todo fracasa Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime qué haces con este amor que me mata Porque tus recuerdos por la noche me maltratan Tal vez no te vuelva a ver, lo sé Buscaré entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré Pero cuando quiera yo te puedo dar placer Yo sé que un día de esos volverás A suplicar Perdón A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría Con la destreza de un buen francotirador A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías Me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte Pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes Cuando intentamos arreglar todo fracasa Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime qué haces con este amor que me mata Porque tus recuerdos por la noche me maltratan Tal vez no te vuelva a ver lo sé Buscaré entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré Pero cuando quiera yo te puedo dar placer A sangre fría A sangre fría Gergavit, diecisiete llamadas, nueve problemas Te juro que esta situación por dentro me quema y no sé qué hacer Oh no, mensajes de texto, cartas de amor Justificando lo que ha ido de mal y empeora y no sé qué hacer Tengo que entender que te has ido con él Que quizás él te ha dado lo mejor de su ser Y yo sigo aquí, extrañando tus besos Yo daría lo que fuera por saber lo que hice mal Y aunque ya es tarde en intentar recuperar Siento que el deseo por tenerte radioactivo Y el querer estar contigo Nos va a matar Nos va a matar Nos va a matar Pero no puedo dudar De nuevo tengo que soltar Poco a poco me mata y yo lo tengo que aceptar Estoy tan lejos del principio y tan cerca al final Es tan fuerte lo que siento, esto me puede matar Es que me has hecho, es que me siento deshecho Es como si me deran un tiro en el pecho Vivía con el enemigo bajo el mismo techo Que si te extraño princesa y le sacabas provecho Tremendo problema Tremendo problema, sigo en este dilema Te fuiste con otro y no logro sacarte del sistema Te envío un mensaje y me cambias el tema La situación siento que me quema Yo daría lo que fuera por saber lo que hice mal Y aunque ya es tarde en intentar recuperar Siento que el deseo por tenerte radioactivo Y el querer estar contigo Nos va a matar Nos va a matar Nos va a matar Yo sé que tú no sientes nada Tu silencio y tu mirada Entre la pared y la espada Le dices a la gente que yo te maltrataba Justificando que estás con otro y que tú me engañabas Pero a Dios nadie le engaña Mi vida no empaña Yo creía que eras buena Y eres una pirata Quiero sacar este amor De adentro de mis entrañas Yo sigo de rodillas Porque la fe mueve montañas Herdaville Te canto para ti Yo daría lo que fuera por saber lo que hice mal Y aunque ya es tarde en intentar recuperar Y siento que el deseo por tenerte radioactivo Y el querer estar contigo Nos va a matar Nos va a matar Nos va a matar La disculpa pasarla bien Y cuando yo la veo yo la trato al cien Porque esa mamacita la quiero comer Eh Eh Y yo te beso allí Y yo te beso allá Yo sé lo que te gusta y siempre voy por más Te beso allí Y te beso allá Y yo sé lo que te gusta y siempre voy por más Cada vez que te pienso quiero hacerte mía Tú sabes que me gusta no puedes negar Yo te estaba mirando y tú lo sabías Porque ese cuerpo me pone a delirar Ella se va a la disco pa' pasarla bien Y cuando yo la veo yo la trato al cien Porque esa mamacita la quiero comer Eh ¿Qué tengo que hacer para que estés conmigo? Déjate al pasado no tiene sentido Estoy con la esperanza de que tú me llames No puedo dormir y no logro enfocarme Que digan lo que quieras siempre hablas de mí Lo único que quiero es llegar a ti No te paso a botella y vamos por ahí La vida siempre estuvo y siempre va a ser Y yo te beso allí Te beso allá Yo sé lo que te gusta y siempre voy por más Te beso allí Te beso allá Y yo sé lo que te gusta y siempre voy por más Cada vez que te pienso quiero hacerte mía Tú sabes que me gusta no puedes negar Yo te estaba mirando y tú lo sabías Porque ese cuerpo me pone a delirar Ella se va a la disco pa' pasarla bien Y cuando yo la veo yo la trato al cien Porque esa mamacita la quiero comer ¿Qué tengo que hacer para que estés conmigo? Déjate al pasado no tiene sentido Estoy con la esperanza de que tú me llames No puedo dormir y no logro enfocarme Que digan lo que quieras siempre hablas de mí Lo único que quiero es llegar a ti No te paso a botella y vamos por ahí La vida siempre estuvo y siempre va a seguir Gerdavid Te canto para ti Oh no Oh no Cada vez que te pienso quiero hacerte mía Oh oh Gerdavid No Come on Gerdavid Oh Si yo me canse No quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que ya no aguanto ver el otro Como dicen que es el novio tuyo Me mata el orgullo Y sin poder hablar Y sin poder hablar Esta la hice pa' él Cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Eso no me lo sé bien Esta la hice pa' él Cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que ella es mía otra vez Todos por usted A mí yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al lobecito tuyo Que con él te sientes fría A mí yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Porque el lobecito tuyo Él es una porquería Que te trata mal Él ni te sabe a ver Tú sabes que conmigo te gusta Y solamente a ti te usa Yo solo quiero darte todo lo mejor Y de parte de él recibirás dolor Cuando yo me desperté Y te encontré al lado mío No lo podía entender Porque ahora estás aquí conmigo Cuando yo me desperté Y te encontré al lado mío Ya no quiero ser de tu amante Desde hoy quiero ser de tu marido Esta la hice pa' él Cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Eso no me lo sé bien Esta la hice pa' él Cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que ella es mía otra vez Todas por usted A mí yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al lobecito tuyo Que con él te sientes fría A mí yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Porque el lobecito tuyo Él es una porquería Que te trata mal Mal, 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 mal Él ni te sabe a ver Mal, 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 mal Tú sabes que conmigo te gusta Y solamente a ti te gusta Yo solo quiero darte todo lo mejor Y de parte de él recibirás dolor Cuando yo me desperté Y te encontré al lado mío No lo podía entender Porque ahora estás aquí conmigo Cuando yo me desperté Y te encontré al lado mío Ya no quiero ser de tu amante Desde hoy quiero ser de tu marido Para el mundo En el David Ya no quiero ser de tu amante Ahora ves Todo lo que yo te dije Que te iba a suceder Tú nunca me lo... Tú nunca me lo... A sangre fría No... Car David Triste en la noche si no estás Es que hoy no puedo más Te fuiste antes de tiempo Sin hablar Sin explicar Y es que no aguanto más vivir así Devuélveme el tiempo que perdí Y aunque yo te amé sin razón A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría Con la destreza de un buen francotirador A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías Me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte Pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes No... Cuando intentamos darle a todo fracasa Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime qué hacer con este amor que me mata Porque tu recuerdo por la noche me maltrata Tal vez no te vuelva a ver, lo sé Buscaré entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré Pero cuando quiera yo te puedo dar placer Yo sé que un día de esos volverás A suplicar Perdón A sangre fría A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría Con la destreza de un buen francotirador A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías Me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte Quisiera besarte Pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes No... Cuando intentamos darle a todo fracasa Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime qué hacer con este amor que me mata Porque tus recuerdos por la noche me maltratan Tal vez no te vuelva a ver lo sé Buscar entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré Pero cuando quiera yo te puedo dar placer Gerda babe Te canto para ti No... A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría No... Pierda vibe No... Oh... 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 Ella es traicionera Y no le importa lo que tú quieras Ella es traicionera Pero en mi vida una pasajera Mírame No sé qué hacer No puedo olvidarme de ti mujer Soy adicto a tu piel, bebé yo soy adicto y tú lo sabes He visto noches de locura, he visto noches que perdonan Pero nunca he visto a nadie, nadie como tú Vacilando la noche entera, esa gatina va con cualquiera Vacilando ya se me altera, y de la pista ya se apodera Vacilando la noche entera, esa gatina va con cualquiera Vacilando ya se me altera, y de la pista ya se apodera Ahora me dice que no me conoce, pero que anoche pedían todas las poses Y si me ha visto dice que supone, se pone el límite y se pone opciones Por más que me llegues a mí, no puedes escapar de siempre estaré ahí Porque solo te hacía sufrir, cuando te dejas sola me llamas a mí Yo sé que eres infeliz, pero te la pasas mintiendo Dijiendo que eres feliz, mami yo a eso no entiendo Ahora te ponía a llorar, mientras yo te ponía a viajar Verlinda te hacía sofrir, mientras conmigo te hacía venir Ella es traicionera, y no le importa lo que tú quieras Ella es traicionera, pero en mi vida una pasajera Mírame, no sé qué hacer, no puedo olvidarme de ti mujer Soy adicto a tu piel, baby yo soy adicto y tú ya sabes He visto noches de locura, y he visto noches que perdonan Pero nunca he visto a nadie, nadie como tú Vacilando la noche entera, esa gatina va con cualquiera Vacilando ya se me altera, y de la pista ya se apodera Vacilando la noche entera, esa gatina va con cualquiera Vacilando ya se me altera, y de la pista ya se apodera No, 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 vacilando la noche entera, esa gatina va con cualquiera Ella se me altera, y de la pista ya se apodera No, 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 vacilando la noche entera, esa gatina va con cualquiera Yo no sé por qué tú te haces la loca, pero cuando yo te miro te muerde la boca Me baila sin ropa, mientras se toca Yo busco una nena, que se atreva a bailar conmigo toda la noche Ella y su figura me entrega y rompemos el coche Cuando ella me pide, le metemos en todas las poses, en todas las poses Yo busco una nena, que se atreva a bailar conmigo toda la noche Ella y su figura me entrega y rompemos el coche Cuando ella me pide, le metemos en todas las poses, en todas las poses Ya está amaneciendo, el sol saliendo Y yo amanezco al lado tuyo y no lo entiendo Es que no recuerdo todo lo que sucedió, sucedió Pero qué oración, qué fue lo que pasó Es que estábamos en el carro y ahora en la habitación Solo sé que amanecimos bien pegados aquí los dos Creo que mezcle unos tragos y pastillitas de color Qué sentimiento, ese medicamento De esos que están noqueando, uno contra el pavimento Pero no recuerdo qué fue lo que sucedió, sucedió Yo no sé por qué tú te haces la loca Pero cuando yo te miro, te muerde la boca Me baila sin ropa, mientras se toca Yo busco una nena, que se atreva a bailar conmigo toda la noche Ella y su figura me entrega y rompemos el coche Cuando ella me pide, le metemos en todas las poses, en todas las poses Yo busco una nena, que se atreva a bailar conmigo toda la noche Ella y su figura me entrega y rompemos el coche Cuando ella me pide, le metemos en todas las poses, en todas las poses Ya está amaneciendo, el sol saliendo Y yo amanezco al lado tuyo y no lo entiendo Es que no recuerdo todo lo que sucedió, sucedió Pero qué horas son, qué fue lo que pasó Es que estábamos en el carro y ahora en la habitación Solo sé que amanecimos bien pegados aquí los dos Creo que mecleo uno trago y pastillita de color Qué sentimiento de ese medicamento De esos que están noqueando, uno contra el pavimento Pero no recuerdo qué fue lo que sucedió Sucedió Herdavid Te encanta para ti Oh, oh, oh Ey Es que ya está amaneciendo y está el sol saliendo El sol saliendo Y yo amanezco al lado tuyo pero no lo entiendo Herdavid No puedo detenerte pero si llévame contigo Menos que quisieran se divide nuestro camino Esto vamos a arrancarlo con altura Debo yo lo canto con Honduras Dicen que una estrella, una figura Esto yo aprendí la sabrosura Esto vamos a arrancarlo con altura Debo yo lo canto con Honduras Dicen que una estrella, una figura Nunca viste una jodida tempura Si nadie se meta, ni amigos, ni familia Lo nuestro es por siempre como dice la Biblia Mi alma gemela, mi media naranja En mi corazón, tú eres la que manda Los mejores besos, el sexo es distinto Si mañana te pierdo, vuelvo y te cuantito Dame la mano, que estás más segura Que vacío para mí, mejoré y me perjura Somos tierra y agua, más nubes que cielo Bebé no te amo, sobran lo que quiero De mi felicidad, tú tienes la llave Eres más mía que tuya y tú no lo sabes No puedo detenerte, pero sí llévame contigo Menos que quisieran, se divide a nuestro camino Esto vamos a arrancarlo con altura Debo yo lo canto con Honduras Dicen que una estrella, una figura Nunca viste una joya tan dura Nunca viste una joya tan dura Ya se baila el lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que se quita yo desde el bingo Relajamos el lento No se me hace una lucha I wanna explain una cosita Dime por qué, brother, soy bonita He's sweeter than a man He's just playing to my skita Tonight I'll be the student, baby You can be my teacher ¿Qué tienes tú que me gusta a mí? Me hace sentir bien chilling, baby Tú me tienes un marido en un trance Solo te fui un trance Gergabet Te canto para ti Uno Esto vamos a arrancarlo con altura Debo yo lo canto con Honduras Dicen que una estrella, una figura Esto me aprendí, la sabrosura Esto vamos a arrancarlo con altura Debo yo lo canto con Honduras Dicen que una estrella, una figura Nunca viste una joya tan dura Y si el pueblo pide reggaetón Yo no se lo voy a negar Si las mujeres piden reggaetón Porque yo le voy a dar Y si el pueblo pide reggaetón Yo no se lo voy a negar Las mujeres piden reggaetón Porque yo le voy a dar Báilame, báilame Báilame, como si fuera la última vez Báilame, enséñame Ese pasito que no sé Báilame, báilame, como si fuera la última vez Báilame, enséñame Ese pasito que no sé Ey DJ suénalo, pa' acá y aceléralo Todo el mundo está abajo y sin miedo Se buri, pégalo Ey DJ suénalo, pa' acá y aceléralo Todo el mundo está abajo y sin miedo Se buri, pégalo Ey DJ suénalo, pa' acá y aceléralo Todo el mundo está abajo y sin miedo Se buri, pégalo Ey DJ suénalo, pa' acá y aceléralo Todo el mundo está abajo y sin miedo Se buri, pégalo No mate la bebra, tú eres asesina Mételo en sazón con este ritmo que domina No mate la bebra, tú eres asesina Mételo en sazón con este ritmo que domina Báilame, báilame, como si fuera la última vez Báilame, enséñame, ese pasito que no sé Báilame, báilame, como si fuera la última vez Báilame, enséñame, ese pasito que no sé Ey DJ suénalo, pa' acá y aceléralo Todo el mundo está abajo y sin miedo Se buri, pégalo Ey DJ suénalo, pa' acá y aceléralo Todo el mundo está abajo y sin miedo Se buri, pégalo Y si el pueblo pide reggaetón Yo no se lo voy a negar Si las mujeres piden reggaetón Porque yo le voy a dar Y si el pueblo pide reggaetón Yo no se lo voy a negar Las mujeres piden reggaetón Porque yo le voy a dar Báilame, báilame, mujer David Como si fuera la última vez Te cuento para ti Enseñame, ese pasito que no sé DJ suénalo, aceléralo Sin miedo mami, muévelo Báilame, enséñame, ese pasito que no sé Báilame, báilame, báilame Como si fuera la última vez Báilame, báilame, báilame Para que mueva la nenita Es el pasito que no sé Herdavid Herdavid Me llaman serio ¿Qué la pasé a buscar? Tan solo dime dónde Si ya se suelta yo me voy a soltar ¿Y cómo corresponde? Dime No digas que no Ven, dime Porque yo te haré insultar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime No digas que no Ven, dime Porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Hay mujeres en la disco Pa' bailar toda la noche Toda la noche Y yo me voy de fiesta Ya no quiero más reproche Más reproche Nadie da lo mismo Bailando es un sismo Déjate llevar Dale mami con el ritmo Bailemos otra vez Yo quiero con usted Amanecer contigo Junto al amanecer Nadie da lo mismo Bailando es un sismo Déjate llevar Dale mami con el ritmo Bailemos otra vez Que yo quiero con usted Amanecer contigo Junto al amanecer Así que baila pa' mi Así que baila pa' mi Baila pa' mi Me encanta la manera Como me bailas así Así que baila pa' mi Baila pa' mi Me encanta la manera Como te mueves así Dime No digas que no Ven, dime Porque yo te haré insultar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime No digas que no Ven, dime Porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Hay mujeres en la disco Pa' bailar toda la noche Toda la noche Y yo me voy de fita Ya no quiero más reproche Más reproche Nadie da lo mismo Bailando es un sismo Déjate llevar Dale mami con el ritmo Bailemos otra vez Que yo quiero con usted Amanecer contigo Junto al amanecer Nadie da lo mismo Bailando es un sismo Déjate llevar Dale mami con el ritmo Bailemos otra vez Que yo quiero con usted Amanecer contigo Juntos al amanecer Gerda, babe Te canto para ti Eres mi princesa Me tienes loco De los pies a la cabeza Eres tú mi princesa Me tienes loco De los pies a la cabeza Dime, no digas que no bendime Porque yo te haré insultar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime No digas que no bendime Porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Yo sé Yo sé Oh no Hey, yeah Gerda, vi Es fanática de lo sensual Tiene una foto mía y ya la puede imaginar Lo que hace cuando está solita le voy a preguntar Su voz cuando se agita su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Y pasa su mano por todo tu cuerpo Llama de madrugada Pidiendo eso Vamos, no Que nadie nos está viendo No me conoce y ya nos vamos conociendo Sé que suena loco No lo entiendo Pero te gusta eso Tranquila Sé que aún no me conoce Yo te lo voy a hacer bien rip Para que goces Porque sé que a ti te gustan Todas las puse entre clases Ella me pide que yo la rebate Pero me dice que no la delate Porque no quiere entrar en debates Y solo quiere hacerlo como antes Ella me pide que yo la rebate Pero me dice que no la delate Porque no quiere entrar en debates Y solo quiere hacerlo como antes No, no Dímelo Como es que estás dura, dura Dímelo Oh no Ajá Tú estás dura, dura Con la dura, dura Una escultura me mata su figura Estás muy dura Te fuiste de nivel Y tus encantos se enamoran Y nos ponen muy fiel Y ahora te llaman la cazadora Cuando miras a tu brasa devoras Porque tú eres abusadora Y con el tiempo mucho más mejora No, siempre se ve sola No, siempre se ve sola Una predadora Y pasa las horas y dice Ella me pide que yo la rebate Pero me dice que no la delate Porque no quiere entrar en debates Y solo quiere hacerlo como antes Ella me pide que yo la rebate Pero me dice que no la delate Porque no quiere entrar en debates Y solo quiere hacerlo como antes No, no Dímelo Como es que estás dura, dura Dímelo Oh no Ajá Tú estás dura, dura Con la dura, dura Una escultura me mata su figura Estás muy dura Estás muy dura, te fuiste de nivel Y tus encantos se enamoran Y nos ponen muy fiel Y ahora te llaman la cazadora Cuando miras a tu brasa devoras Porque tú eres abusadora Y con el tiempo mucho más mejor Siempre se ve sola Una predadora Y pasa las horas y dice Ella me pide que yo la rebate Pero me dice que no la delate Porque no quiere entrar en debates Y solo quiere hacerlo como antes Ella me pide que yo la rebate Pero me dice que no la delate Porque no quiere entrar en debates Y solo quiere hacerlo como antes No, no A ver David Te canto para ti Oh no, no Ella anda sola Y siempre te devora Porque ella anda sola Pasando las horas Oh no, no Oh no, no Oh no, no Ey Gerda David Nena, tú me partiste el corazón Oh no, oh Pero todo lo de anoche me gustó Oh no, oh Ayer me besaste y no podías parar Bien duro hasta amanecer Y cuando despertí yo te quise llamar Pero borraste el cassette Nunca me doy por vencido Porque yo quiero contigo Pero cuando menos lo imagino Vamos pa' mismo camino Y es que nunca me doy por vencido Porque yo quiero contigo Pero cuando vienes y te miro Me pongo loco atrevido Busco una señal del destino Porque siempre quiero contigo Y cuando me quedo dormido Recuerdo todo lo que hicimos Tú te ves tan bien Pero me pones tan mal Quédate en mi aquí mami Por si no te voy a encontrar Te conviene y tú lo sabes Como tú sabes actuar Y por más que lo disfrace Yo te lo sé interpretar Tantas horas Cuando estamos a solas Quiero tenerte ahora Si te demoras No vamos ahora Pero después me ignoras Oh, oh, oh Tú después me ignoras Oh, no, no, oh, yeah Nunca me doy por vencido Porque yo quiero contigo Pero cuando menos lo imagino Vamos por el mismo camino Y es que nunca me doy por vencido Porque yo quiero contigo Pero cuando vienes y te miro Me pongo loco atrevido Busco una señal del destino Porque siempre quiero contigo Y cuando me quedo dormido Recuerdo todo lo que hicimos Tú te ves tan bien Pero me pones tan mal Quédate aquí mami Por si no te voy a encontrar Te conviene y tú lo sabes Como tú sabes actuar Y por más que lo disfrace Yo te lo sé interpretar Tantas horas Cuando estamos a solas Quiero tenerte ahora Si te demoras No vamos ahora Pero después me ignoras Gerda, a ver Te encanta para ti Tantas son las horas Pero después me ignoras Gerda, a ver Yo sé Tú sabes conseguir esa sensación Cuando toco tu piel Yo sigo en ti mi amor Ella me seduce Se apagan las luces Nos vamos mirando Y comenzamos con los cruces Y vamos entrando en calor Nos comimos boca a boca en el sillón Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo Pide eso Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo Pide eso Solo me bastó una mirada Nos fuimos pegando todas las ropas respiradas Porque a ella le gusta que la tenga acorralada Cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes Buscará otra cita Yo le digo ven vamos pa' casa mamacita Y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No es mi culpa si tú te envuelves Yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde Y solo me pide que no la suelte No la suelte Yo pongo las palabras fácilmente Pero tú arriesgaste su componente Que ya no puedo ocultar Solo digo la verdad Que tú tienes lo que quiero y no lo puedo evitar Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo Pide eso Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo Pide eso Solo me bastó una mirada Nos fuimos pegando toda la ropa transpirada Porque a ella le gusta que la tenga acorralada Cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes Buscará otra cita Yo le digo ven vamos pa' casa mamacita Y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No es mi culpa si tú te envuelves Yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde Y solo me pide que no la suelte No la suelte Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo Pide eso Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo Yo lo anexo Pide eso Yo lo anexo Pide eso Yo lo anexo Pide eso Herdavis Herdavis Yo lo anexo 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 Tiene adicción Porque como ella no hay nadie Siempre mejor Oh, no, no Gerda, ve Te cuento apárate Oh, no, no, no Soy un adicto, mami Oh, no Gerda, ve Oh, no Tú me dejaste caer Uh, oh, oh Llámale poca mujer Uh, oh, oh Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Yo no quiero volverte a ver Oh, oh, oh La que yo tengo ahora me es fiel Eh, eh, eh Porque me buscas y me llamas Ahora me quiero en tu cama A ella nunca te va a parecer Te lo digo Es una asesina que lleva la medicina Una engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora como sabe y te devora Y si no tienes pereza luego te enamora Llora, nena, llora, llora Llora, nena, llora, llora Viste más cómo son las cosas Llora, nena, llora, llora Y dime tú quién se ríe ahora Y eh, eh Soy culpable de la situación Porque sé que ahora tiene toda la razón Y ya no hay excusa porque todo ya pasó No tiene sentido Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Tú me dejaste caer, uoh, llámale poca mujer, uoh, tú me dejaste caer, pero ella me levantó Llámale poca mujer, pero ella me levantó Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Yo no quiero volverte a ver, oh, la que yo tengo ahora me es fiel Porque me buscas y me llamas, ahora me quieres tu cama, a ella nunca te va a aparecer, te lo digo Es una asesina que hoy lleva la medicina, una engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora como sabe y te devora, y si no tienes pereza luego te enamora Llora, llora, viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora, y dime tú quién se ríe ahora Y él, 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 soy culpable de la situación Porque sé que ahora tiene toda la razón Y ya no hay excusa porque todo ya pasó No tiene sentido, no tiene sentido, solo quiere el corazón Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Quiero David, te canto para ti Oh, no Oh, no Oh, no, no Oh, no, no Oh, no, no Yo no quiero volverte a ver Oh, no, no Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Solo como quieras Ya voy plantando mi bandera Solo como quieras Ya voy plantando mi bandera Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y ya voy armando el plan Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos que me van pidiendo más Quiero respirar tu cuello despacito Oh, no Yeah Deja que te diga cosas al oído Oh, oh Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Si te pido un beso, ven dámelo Llevo tanto tiempo intentándolo Y yo sé muy bien que tu corazón Cuando estás conmigo hace bombón Ven prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa y yo me quiero dar el viaje Empecemos lento y después salvaje Oh, oh Y después salvaje Oh, oh Oh, no Héctor David Yo canto para ti Oh, no Ey Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quiera No, oh, caray Tú sabes conseguir esa sensación Cuando toco tu piel Deseo en ti mi amor Ella me seduce, se apagan las luces Nos vamos mirando y comenzamos con los cruces Y vamos entrando en calor Nos comimos boca a boca en el sillón Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo, pide exor Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo, pide exor Solo me bastó una mirada Nos fuimos pegando todas las ropas aspiradas Porque a ella le gusta que la tenga acorralada Cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes Buscará otra cita Yo le digo ven vamos pa' casa mamacita Y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No es mi culpa si tú te envuelves Yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde Y solo me pide que no la suelte No la suelte Yo pongo las palabras fácilmente Pero tú arriesgaste su componente Que ella no puede ocultar Solo digo la verdad Que tú tienes lo que quiero y no lo puedo evitar Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo Pide eso Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo Pide eso Solo me bastó una mirada Nos fuimos pegando con la ropa aspirada Porque a ella le gusta que la tenga acorralada Cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes Buscará otra cita Yo le digo ven vamos pa' casa mamacita Y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No es mi culpa si tú te envuelves Yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde Y solo me pide que no la suelte No la suelte Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo Pide eso Yo quiero eso Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo Pide eso Y esa boquita que me tiene preso Yo lo anexo Pide eso Ger David Ger David Ella me entregó su cuerpo En una noche cualquiera Luego abandonó mi puerto Como un barco de vela No, yo no te voy a mentir Perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti Mis ojos solo ven por ti No, yo no te voy a mentir Perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti Mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah Mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah Yo quiero ser Aquel el que a tu lado está Alumbrándote en la oscuridad Quiero elegirte entre las demás Y mi amor gritará a toda la gente Cuando tú ya lo sientas tan bien Y quieras callar yo te voy a hacer fiel Guardaré este sentimiento por dentro Amor secreto yo te prometo Oye mujer sabes que tú Eres la que siempre soñé Oye mujer sabes que tú Eres la que quiero tener No, yo no te voy a mentir Perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti Mis ojos solo ven por ti No, yo no te voy a mentir Perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti Mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah Mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah Yo ando buscando una mujercita Que pa' mi se encienda toda la camita Tiene todo que una nena necesita Ella bien lo sabe que es mi favorita Yo ando buscando una mujercita Que pa' mi se encienda toda la camita Tiene todo lo que una nena necesita Tiene todo lo que una nena necesita Ella bien lo sabe que es mi favorita Oye mujer sabes que tú Eres la que siempre soñé Oye mujer sabes que tú Eres la que quiero tener No, yo no te voy a mentir Perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti Mis ojos solo ven por ti No, yo no te voy a mentir Perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti Mis ojos solo ven por ti Gerdavid Te canto para ti Oye mujer sabes que tú Oye mujer sabes que tú Que quiero tener Tus latidos aceleran a mi corazón Yo te miro y se me corta la respiración Y tu mirada dice mil palabras Pero no dices nada Siempre me dices que ya no vas a esperarme Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Y es demasiado tarde Siempre me dices que ya no vas a esperarme Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Y es demasiado tarde Me puso malo con una mirada Ojo de diablo como se soltaba Que no era mala y ya me jura Pero demostra otra cosa cuando se entrega Ya no me importa nada Es una nena mala Tiene maldad y me lo dice su mirada Y es un deseo que me tiene preso Y no tú sabes no puedo con él Quizás la vida no se pare cada día más Quizás la vida no se aleje de la realidad Quizás tú buscas un deseo y yo busco un mar O quizás quieres esa la vida Hoy te quiero más Yo siempre me maltrato Viendo tus videos y tus retratos Dile a tu novio que se leen su contrato Que en contra te reemplazo Que conmigo tienes pa' rato Siempre me dices que ya no vas a esperarme Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Y es demasiado tarde Siempre me dices que ya no vas a esperarme Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Y es demasiado tarde Me puso malo con una mirada Ojo de diablo como se soltaba Que no era mala y ya me jura Pero le mostraba otra cosa cuando se entrega Ya no me importa nada Es una nena mala Tiene maldad y me lo dice su mirada Y es un deseo que me tiene preso Y no tú sabes no puedo con él Quizás la vida no se pare cada día más Quizás la vida no se aleje de la realidad Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar O quizás quieres esa la vida Hoy te quiero más Tus latidos aceleran a mi corazón Yo te miro y se me corta la respiración Y tu mirada dice mil palabras Pero no dices nada Siempre me dices que ya no vas a esperarme Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Y es demasiado tarde Siempre me dices que ya no vas a esperarme Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Ya demasiado tarde Gerda Te canto para ti Oh no Oh 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 Tus latidos aceleran a mi corazón Luego arreglamos Mi amor Mientras de poco ya no se lo hagan Ya demasiado tarde Tú me dejaste caer Oh oh Llámale poca mujer Oh oh Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Yo no quiero volverte a ver Oh 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 La que yo tengo ahora me es fiel Eh 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 Porque me buscas y me llamas Ahora me quiere en tu cama A ella nunca te va a aparecer Te lo digo Es una asesina que lleva la medicina Una engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora como sabe y te devora Y si no tienes pereza luego te enamora Nena llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena llora, llora Y dime tú quién se ríe ahora Y eh eh Soy culpable de la situación Porque sé que ahora tiene toda la razón Y ya no hay excusa porque todo ya pasó No tiene sentido ser Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Tú me dejaste caer, uoh, llámale poca mujer, uoh, tú me dejaste caer, pero ella me levantó Llámale poca mujer, pero ella me levantó Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Yo no quiero volverte a ver, oh, la que yo tengo ahora me es fiel Porque me buscas y me llamas, ahora me quieres tu cama A ella nunca te va a aparecer, te lo digo Es una asesina que hoy lleva la medicina, una engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora como sabe y te devora, y si no tienes pereza luego te enamora Llora, 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 viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora, y dime tú quién se ríe ahora Y eh, 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 sos culpable de la situación Porque sé que ahora tienes toda la razón Y ya no hay excusa porque todo ya pasó No tiene sentido, no tiene sentido, no tiene sentido Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Lo que pasó, pasó Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Y ya no hay excusa Jero, David Te canto para ti Oh, no Tú me dejaste para ti Oh, oh, oh Llámate por ti Oh, no, no, no Eh, oh, oh Llámate por ti Oh, yo no quiero volverte a ver Oh, oh, oh No, no Jero, David No quiero que esta noche pase y se nos acabe Que sea interminable Ella sabe entrar en mi cabeza como ella nadie Como ella nadie Como ella se entrega Y yo pongo mi mano en tu cadera Lo que he visto de ti, mami, no es normal Como ella se entrega Y yo pongo mi mano en tu cadera Y no te preocupes que soy anormal Oh, oh, oh Pero aquí estoy yo Si tú haces el paso yo te sigo Donde no hay testigos Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Pero aquí estoy yo Si tú haces el paso yo te sigo Donde no hay testigos Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Pero nunca he visto a alguien como tú Nunca he visto a nadie Pero nunca he visto a nadie como tú Ella sabe como enamorarme Sabe complacerme Sabe que botón tocarme Tiene el poder y magia para impresionarme Cada vez que llega solo para provocarme Ella sabe como enamorarme Sabe complacerme Sabe que botón tocarme Tiene el poder y magia para impresionarme Cada vez que llega solo para provocarme Como ella se entrega y yo pongo mi mano en tu cadera Y no te preocupes que soy anormal Pero aquí estoy yo, si tú das el paso yo te sigo Donde no hay testigos, solo conmigo Porque ya no me hace sentido que seamos amigos Pero aquí estoy yo, si tú das el paso yo te sigo Donde no hay testigos, solo conmigo Porque ya no me hace sentido que seamos amigos Pero nunca he visto a alguien como tú Nunca he visto a nadie Pero nunca he visto a nadie como tú Ella sabe como enamorarme, sabe complacerme, sabe que botón tocarme Tiene el poder y magia para impresionarme Cada vez que llega solo para provocarme Ella sabe como enamorarme, sabe complacerme, sabe que botón tocarme Tiene el poder y magia para impresionarme Cada vez que llega solo para provocarme Como ella se entrega y yo pongo mi mano en tu cadera Lo que he visto de ti, mami, no es normal Como ella se entrega y yo pongo mi mano en tu cadera Y no te preocupes que soy anormal Pero aquí estoy yo, si tú das el paso yo te sigo Uy, oh, 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 oh Ella sabe como enamorarme, oh, oh Tiene magia para impresionarme Y tan solo para provocarme Oh, 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 oh Ella sabe enamorarme, oh, oh Mujer David Pierde los modales, hoy salimos los dos Aunque ella me diga estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare en la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pare Y estamos los dos Y aunque tú me digas estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare en la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no es party Cuando te vi a mi se me paró El corazón muy loco por ti se descontroló Discúlpame mi amor si yo te hago esta habitación Yo te quiero ver para arreglar la situación No es justo No, lo noto en tu mirada Eres una malvada Que a mi me tiene preso Estás andando esta canción y yo aquí viéndote Y si te digo estás muy linda una y otra vez Pero nos quedamos pegados al amanecer Porque yo sé que eso te gusta y tú lo sabes bien Ella es una mamacita pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Es una mamacita pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Nenita, chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Nenita, chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Pierde los modales Hoy salimos los dos Aunque ella me diga estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare en la habitación Nenita, chiquita Eres una malvada Nenita, chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Jardavid Te canto para ti Oh no no Oh no no Ya no hay quien nos pare Porque ya no hay nadie Yo me voy contigo Ya no hay quien nos pare Jardavid Audio Jungle 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 Audio jump 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!